¿Pero qué pasa? ¿Que dan las cosas gratis? ¿Y vais ahí todos como locos? Sí que no tenéis ni idea, ¿eh? Ni idea. Antonio. ¿Qué? Toma. Para la leche. ¿Qué leche? Ni qué leche. Esa. Esa mala leche. En Navidad, nos encanta repartir. 1 de Enero, cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. ¿Por qué es Navidad, eh? Que si no me va a salvar. Si algo intenta atacaros, ¡corred! ¡Ya! ¡Corred! Jurassic World. Mañana en 4. Ice Age, el gran cataclismo. El jueves y después... El mundo está lleno de cosas que ver. Estreno de Una vida a lo grande. En 4.